Prueba de hipótesis para una proporción. La prueba de hipótesis consta de cinco pasos. Iniciando por definir la hipótesis nula denotada por H0. Posteriormente se va a seleccionar cuál es la hipótesis alternativa denotada por HA. Después se selecciona el estadístico de prueba. En este caso ya va a ser Z porque va a ser una de proporción. Se busca la región de rechazo o se define la región de rechazo. Posteriormente la conclusión. Entonces definición de prueba de hipótesis. Hay dos pruebas. Hay dos hipótesis en competencia. La alternativa y la nula que es la que generalmente desea apoyar nuestro investigador, ¿verdad? En contradicción con la hipótesis alternativa. Y aquí, por ejemplo, tenemos hipótesis nula H0P igual a P0. Que sería el paso uno, ¿no? Del paso dos sería definir hipótesis alternativa, ya sea de una prueba de una cola o de dos colas. Cuando diga que es mayor, cuando diga que es menor, o cuando en la prueba de dos colas, diferente de... Ahora, el estadístico de prueba es Z. S significa error crítico, que es la parte de abajo, raíz de P por Q entre N. Y proporción menos P con proporción X entre N. Esa es la razón por la que se llama la prueba de hipótesis de proporción. Entonces, tenemos que N es el número de intentos binomiales. Y en el paso cuatro, pues, se define la región de rechazo. Si, por ejemplo, es mayor, aquí está la región de rechazo. Si es diferente de, o prueba de dos colas, pues, va ahí. Aquí están las dos regiones de rechazo. Y la región de aceptación es esta. Y aquí están los valores de Z para una cola. 0.01, si fuera de una cola, 2.325. Si fuera de dos colas, 2.575. Entonces, tenemos los pasos, definirlas. Paso uno, definir la hipótesis nula. Paso dos, definir la hipótesis alternativa. Paso tres, estadística de prueba. Paso cuatro, definir la región de rechazo. Paso uno, la región de rechazo. Y el paso cinco, pues, llegar a la conclusión, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el ejercicio. Prueba de hipótesis para una proporción. Tina Dennis es contralora de MIG Industries y cree que el problema actual de flujo de efectivo en MIG es consecuencia de la tardancia en el cobro de cuentas. Dennis cree que la liquidación de más del 60% de las cuentas tarda más de tres meses. Una muestra aleatoria, entonces aquí muestra, de 200 cuentas, aquí está, revela que 140X va a ser 140, tenían más de tres meses de antigüedad. Con un nivel de significancia de 0.01, ¿puede concluir que más del 60% de las cuentas permanece sin cobrarse tres meses? Si nos está diciendo de más de tres meses, pues, estamos definiendo que va a ser una prueba de una cola, más o mayor prueba de una cola. 0.01 va a ser 2.325, valor crítico 2.325, y ya tenemos definido el valor crítico, la hipótesis nula, el paso 1, P igual a 60%, alternativa P mayor, aquí se le da una P, P mayor que 60%, igual aquí, P mayor que 60%, y continuando, pues, tenemos aquí P, proporción de la población, ¿cuál es la proporción de la población? 140 entre 200, y de hecho aquí lo tenemos, P, la fórmula es P, proporción de la proporción, proporción muestral de X éxitos en una muestra de tamaño N Q, 1 menos P, proporción muestral de fracasos en una muestra N entonces va a ser 140 entre 200, 0.7 esta P muestral, aquí va P muestral, está aquí 0.7 y la proporción de la población sería menos 0.6, aquí está Q sería 1 menos P, o proporción 1 menos P, entonces sería 0.6 por 0.4 entre 200, nos va a dar 2.88 entonces ya tenemos aquí el valor de Q la P de la proporción, aquí está proporción muestral, aquí está y proporción de la muestra, aquí sería Q, pero de la proporción de la muestra sería 0.6 1 menos 0.6, 0.4 entonces sería 0.7 de proporción muestral menos 0.6 de la proporción de la población entre 0.6 de la proporción de la población entre Q proporción de fracasos de la población entre la muestra que es 200 va a dar igual a 2.88 entonces tenemos con esto el paso 1 y 2, definir la hipótesis nula P igual a 60% hipótesis de alternativa P aquí es P mayor que 60% sí, entonces ya tenemos nuestro estadístico de prueba que es el paso 3 paso 4 la región de rechazo si es mayor aquí está la región crítica o la región de rechazo con azul mayor que 2.325 prueba estadística de muestras grandes para P se rechaza la hipótesis nula ¿por qué? porque el estadístico Z lo podemos localizar en 2.88 o sea que es mayor que 2.325 entonces localizamos el valor de 2.88 aquí aquí está Z alfa 2.325 mayores que 2.325 ¿por qué? porque la hipótesis alternativa nos pide que busquemos un valor mayor que 2.325 entonces 2.88 pues se localizaría aquí si dijera diferente de pues habría ambos lados sería de dos colas y si dijera menor sería de cola izquierda y aquí estaría la región de rechazo ¿verdad? y por finalmente pues como conclusión se rechaza la hipótesis nula entonces prueba estadística para muestras grandes para P gracias por su atención pasarlo que nos hagan